Se dice que necesita el apoyo de todos. En el mundo, de las 1.500 lenguas, 400 se encuentran en fase rápida de desaparición. De acuerdo con un reporte de la UNESCO, es por ello que un grupo de jóvenes cineastas decide rescatar visualmente la memoria y la tradición ayapaneca. Bueno, Lengua Muerte es un proyecto documental que aborda el tema de la pérdida de las lenguas originarias de México. En específico, la extinción del dialecto soque ayapaneco, que se habla en el pueblo de Ayapa, que es un pueblito que está a una hora de Villahermosa, Tabasco, en la cabecera. La lengua soque ayapaneco es hablado solo por dos personas, Don Isidro y Don Miguel, que a sus más de 70 años poseen de esta riqueza, habitantes del municipio de Ayapa, en Tabasco. Van a conocer a los personajes del pueblo de Ayapa, que bueno, parte de ellos son Don Manuel y Don Isidro, que son estos dos viejos. Van a conocer al hijo de Don Manuel, que es un chico de 30 años, que cuando era niño no quiso aprender el soque ayapaneco, porque por lo que mucha gente no quiere aprenderlo, porque no creen que sirva para nada, porque los discrimina, porque les apena hablarlo. Documental, que trata de rescatar la lengua muerta y que este grupo de jóvenes cineastas buscan culminar con este proyecto mediante recaudaciones. Si usted quiere apoyar, ingrese a la página de internet o bien vía Twitter, donde hallará más información. Usted puede marcar la diferencia y la cultura, recuerde que no tiene precio. En las imágenes Guillermo Benítez, Omar Patiño, Almohadaso.